Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de vida eterna Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre llenó ese vacío de vida eterna Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío que había profundo en mi alma Era de pecar La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude achar Ese vacío que había profundo en mi alma era de pecar La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude achar Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor 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 Ahora que tengo el remedio Con profundo gozo, canto a mi Señor Ese vacío que había profundo en mi vida Cristo lo llenó mi Señor Ahora que tengo el remedio Con profundo gozo, canto a mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío Lo llenó mi Señor Lo llenó mi Señor